Desde hace años, el empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene un peculiar estilo de activismo político vinculado a los grandes intereses empresariales en el continente americano y España. Para ello, impulsa un proyecto que busca crear un cambio cultural producido a través de una red think tanks, es decir, laboratorios de ideas que en el fondo buscan influir en la agenda política. El CEO encontró que estos laboratorios de ideas, además, están ligados a personajes que han protagonizado enfrentamientos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, el expresidente boliviano, Fernando Tutu Quiroga, el escritor peruano, Mario Vargas Llosa, o la diputada española, Cayetana Álvarez. El magnate no promueve a estas organizaciones como políticas, sino como iniciativas culturales. Para ello, en 2021 fundó el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, con el cual busca crear un cambio cultural que incentive la prosperidad incluyente. Particularmente, el Centro Ricardo B. Salinas enfoca sus baterías en la think tank, Caminos de la Libertad. Dicha organización ha premiado a 72 personajes con ideas opuestas a la Cuarta Transformación, ligados a su vez dos organizaciones internacionales, la Sociedad Mount Pellerin y la Atlas Network. El 40% de los galardonados por Caminos de la Libertad son de origen argentino y, directa o indirectamente, apoyaron el ascenso de Javier Milei a la presidencia del país sudamericano. Pero también mantiene resistencia a los gobiernos de izquierda en Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, a los cuales califica como comunistas y totalitarios. Recientemente, Ricardo Salinas Pliego ha expresado públicamente su afinidad con Milei. Ambos defienden la idea de que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en los negocios. Esa es la idea de libertad que defienden y por la cual batallan en el terreno de las ideas. Desde que Milei asumió la presidencia a finales del 2023, ha cargado contra el presidente López Obrador y su candidata, Claudia Sheinbaum. Es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. A su vez, el mandatario mexicano ha calificado al economista libertario argentino como un facho. El dueño de Electra también ha donado a las campañas de políticos ligados al expresidente y ahora candidato a la presidencia Donald Trump. ¿Qué otros políticos e intelectuales aparecen en la lista de pensadores libertarios ligados a Salinas Pliego? Lee la investigación completa en elseo.com